Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Tengan ustedes muy buenas tardes, amigos del fútbol. Afortunadamente, tenemos una jornada inmejorable. No hay una sola nube, cielo despejado y una temperatura más que agradable. Es una tarde gloriosa, sin lugar a dudas, para disfrutar un partido de fútbol con todos los condimentos. Las tribunas están que explotan y el aliento de los hinchas resuena en cada rincón del estadio. Un ambiente sencillamente fantástico. Es un estadio muy imponente. El escenario perfecto para un partido como este. Para los que recién prenden la tele, este encuentro ya se está jugando. Intercepta justo ese balón y corta un buen avance del equipo rival. La juega bien hacia adelante. La juega profunda. Rechaza la pelota, bien defendido. Revienta el peligro y lo saca violentamente. Es evidente que están buscando abrir el juego. Fijate cómo tratan de arrastrar a los defensores hacia afuera. No paran de moverse, los están enloqueciendo. Claro. La idea es liberar el carril del medio, porque los centrales se cierran bien y dejan pocos espacios. Río Negro, Águilas. Lleva una racha de cinco partidos sin perder como lo cae. Llega al fondo, a ver si saca el centro. Gana arriba, cabezazo. Cabezazo, pero le robó el arco. Se desmarcó bien. Encontró la posición, pero simplemente no pudo definir. A ver si arriesgan un poquito más, muchachos. ¡Queremos ver goles! Río Negro, Águilas. Viene de perder en la última fecha en un partido que tranquilamente podría haber al menos empatado. Viene el centro, pasa... ¡Cabecea puede ser! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Río Negro, Águilas! hubo un desvío pero el gol el gol se lo vamos a marcar amigos del fútbol esto está 1 a 0 este gol los alivia ahora hay que cuidar el arco propio para no sufrir abre la defensa con un pase entre líneas se la saca de encima abre muy bien la defensa con este pase infracción muy peligrosa podría ser penal venga para acá le dice el pinto esto es para usted amarilla se podría decir que se sacrificó por el equipo habían quedado completamente expuestos y si no cometía la falta le da el arco eso pareció infracción y el árbitro la cobra que calidad va con todo hacia adelante balón por el sector derecho bien jugado forzaron saque desde arriba la juega hacia adelante la juega hacia adelante saque desde la banda tira un pase largo hacia adelante cuando el reloj marca 45 minutos se ha terminado se ha terminado este primer tiempo final de la primera parte vivimos, sentimos, disfrutamos unos 45 minutos a puro fútbol más que interesantes esto está 1 a 0 y con un final abierto amigos del fútbol el equipo marcó el ritmo del partido pases precisos buenas diagonales desbordes 1 a 0 justificado el partido está para cualquiera solo hay un gol de diferencia y en este segundo tiempo las cosas pueden modificarse a los que recién se suman el encuentro ya se reanudó Rionegro Águilas está ganando por la mínima diferencia la juega hacia la banda largo y al espacio no, muy flojo el pase no tiene suerte con ese pase en profundidad está bien lo que hizo la jugada pedía eso si acertaban el pase dejaban solo al compañero lo interceptaron justo abre el juego y lateraliza el ataque solo un grito de gol hemos tenido en el partido 1 a 0 el marcador asegura hacia atrás y vuelve a empezar tienen que seguir atacando de esa forma a esta altura hay que tratar de meter la pelota en el área como sea así es Rodo es un pase tremendo cabezazo cabezazo desviado no ha pasado nada aquí este equipo se siente muy cómodo jugando del contraataque y acá quedó demostrado parece que se viene un cambio a ver a ver hay un jugador preparándose para ingresar se detiene el partido y el juez habilita para que vengan las dos modificaciones parece que el técnico no está conforme con el funcionamiento global del equipo el pase no prospera están imprecisos hoy balón largo hacia adelante ya no tiene sentido mantener una estrategia conservadora hay que sumar gente en ataque poner la pelota en el área como sea y buscar el empate le da de ahí debería haber sido 2 a 0 si convertía aseguraba el partido debe estar muy decepcionado linda corrida con el balón a ver que hace ahora gran pase a través de la defensa brillante resolución magnífico viva el fútbol viva dispara al arco ay 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 que cerca pasó esa pelota tiene que haber servido como un llamado de atención para la defensa o se concentran o lo van a pagar caro amigas y amigos del fútbol se ha terminado el partido el árbitro decide finalizar buenas tardes